¡Suscríbete al canal! El jefe internacional de Página 12. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Diego. Bueno, y la estaban esperando, está María, ¿no? María, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas noches. Yo las escucho bien, Diego. ¿Cómo andás aquí desde Nueva York? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo están viviendo esta previa del debate entre Clinton y Trump? Bueno, te digo que la ciudad, pero el país sobre todo, está súper expectante porque es una carrera cuerpo a cuerpo apasionante. Esperan realmente tener 100 millones de... Ahí se nos cae la comunicación. Comparando ya normalmente con... A ver, María. María, a ver un minuto, porque se entrecorta. Vamos a tratar de solucionar el problema de comunicación. A ver, ahora. ¿Te escuchan? Ahora te escucho. Te decía, Diego, que hay tanta expectativa en todo el país que lo comparan no solamente con algunos de los debates que han tenido mucho papel en la historia, como el de Nixon Kennedy en el 60, o el de Reagan Carter en el 80, sino que ya directamente lo comparan con el Super Bowl, que es la final aquí del fútbol americano. Y tenemos unos pequeños cortes. Quiero preguntar a propósito de eso, ¿no? María decía, ¿100 millones de televidentes en todo el mundo? No, en Estados Unidos. ¿Solo en Estados Unidos? Acá lo vamos a estar viendo, ustedes lo van a ver también, me imagino. Obvio. Bueno, solo en Estados Unidos. A ver, vos, Marina, conocés un poco la entraña de Estados Unidos, pero sobre todo hiciste algunas crónicas sobre el perfil de algunos votantes de Trump. Sí. ¿No? Sí. Bueno, el votante de Trump es la irrupción de lo que ellos llaman la subclase o la underclass, la gente que estuvo históricamente relegada al sistema, cuya situación económica es mala o vive en la cuerda floja. Esa gente que, además, capaz que no votaba antes y que encontró en Trump una voz. Es un poco paradójico porque Trump es millonario y nunca le importó a nadie más que sus negocios. Y, sin embargo, es la persona que puso a Estados Unidos a hablar de clase. Estados Unidos es un país que no le gusta discutir mucho de clases sociales. Y viene de repente este señor de la estratosfera y levanta y pone en el centro de la discusión política a esta gente. A ver, pero ¿por qué los representa? ¿Por qué Trump representa este perfil? Bueno, a ver, Trump es una figura, como sabemos todos, muy conocida, desde sus escándalos maritales hasta su show El Aprendiz. Aparece con un discurso político muy radicalizado, muy de derecha y se convierte en un símbolo. Ya no importa mucho lo que Trump diga o deje decir. Trump puede decir que mañana aterrizan los marcianos en la Casa Blanca. Y ellos compran. Lo que importa, lo que creo que pegó muy fuerte es el espíritu que Trump trae. Un espíritu combativo que denuncia bronca, denuncia decepción. Eso es lo que está trayendo Trump. Santiago, ¿cómo juegan los medios en esto? Estados Unidos tiene como una cultura distinta a la nuestra. ¿Juegan abiertamente? Sí, bueno, juegan abiertamente en su lado editorial. En general lo que dice un diario o opina una cadena de televisión no termina siendo muy tomado en cuenta o no tiene gran impacto en la votación. Lo que sí es interesante en este debate, por ejemplo, María seguro tendrá más detalles. Hay un periodista de la NBC que va a tener una influencia muy grande porque con el acuerdo de los dos candidatos va a manejar un poco el debate, va a elegir las preguntas, va a manejar los tiempos, digamos, una libertad mucho más grande de la que normalmente hay en un debate. María, a ver si retomamos la comunicación. ¿Influye el moderador? ¿Está tan polarizada la situación que el moderador puede inclinar la balanza para un lado o para el otro? Bueno, vos sabés que es el gran debate en este momento, como decía Santiago Lester Holt, el moderador de la NBC, el debate va a ser en una universidad, la Universidad Hofstra que está acá a 11 kilómetros de Nueva York y la gran discusión es que los republicanos querían un moderador más bien que interviniera poco y los demócratas le dicen no, frente a un Trump que dice cualquier cosa debe ser el rol del moderador marcarle también hechos y contrastar aquello que dice con hechos. Entonces hay que ver, el moderador presentó tres temas que tienen que ver con la economía y la seguridad, que es el tema del terrorismo y el tema de hacia dónde va Estados Unidos. Pero en el fondo es tan impredecible Donald Trump que hay como, la cuestión es saber qué Donald Trump va a aparecer en escena y cómo va a ser Hillary Clinton para contestarle a Trump sin caer muy antipática porque ella tiene una imagen negativa muy alta, muy alta y eso le cuesta muchísimo también de revertir. A ver, les propongo un juego a los tres, somos jefes de campaña, de ambos, ¿qué le recomendamos a cada uno para poder sacar algún votito más ahí en Estados Unidos? ¿Quién arranca? Marina, dale. Bueno, la verdad que no sé qué decirte, pero Trump seguramente va a ser muy agresivo, ha sido agresivo en todos los debates. Es su característica. Es su característica y decir cosas disparatadas, locas, que descolocan al rival, entonces Hillary Clinton va a tener que saber cómo enfrentarse con esas locuras que le va a presentar Trump. ¿Santiago? Sí, yo si soy Trump y parece lo que están hablando muchos sus asesores es de ver en la estamina, el estado físico, la lucidez, la rapidez mental que tiene Hillary después de una serie de situaciones sobre su salud que ha tratado de instalar en la campaña de Trump, dudas sobre Hillary. Me parece que van a tratar de hacerla hablar mucho, a ver si se cansa, si la puede sacar de foco un poco como dice Marina. Si yo fuera jefe de campaña de Hillary buscaría la enorme cantidad de inconsistencias, incongruencias, mentiras y barbaridades que ha dicho Trump a lo largo de la campaña y trataría de recitárselas una por una de manera muy simple y repetida para el televidente para que se dé cuenta, digamos, de la irracionalidad que puede implicar votar a una persona tan peligrosa. Y te pregunto a vos María, sobre todo, que lo que uno ve en las encuestas, en las últimas que se hicieron públicas, es que está muy parejo eso. Extremadamente, hoy se publicó una última encuesta del Washington Post con ABC, donde dice que entre votantes registrados, los que ya se registraron para votar, están empatados en un 41% de intención de voto cada uno de ellos. Y un poco el desafío de Hillary Clinton también es lograr que vaya a votar la población que habitualmente no vota, acá que el voto no es obligatorio. La encuesta marca que las mujeres, los negros y la gente de mayor nivel de educación se inclinan mayoritariamente por Hillary. Y los hombres, los blancos y los de menor nivel de educación es el grueso del votante de Donald Trump. Ahora María, ¿cuál es el clima? Y vos que estás ahí en la calle, porque uno sabe lo que es el clima preelectoral aquí en la Argentina, que estimo que es bastante distinto por idiosincrasia, por cultura, ¿cómo se vive la previa de un debate que, como decías vos, lo va a ver 100 millones de personas allí en Estados Unidos? Se nos quedó sin voz. Bueno, como nunca, Diego, porque tiene esta parte de entretenimiento, no está claro si Donald Trump va a entregar un espectáculo o un debate sensato de dos políticos. Entonces, aparece de vuelta un momento en el cual hay un momento que todos se van a concentrar en la campaña, los que todavía no decidieron su voto dicen que este es un momento clave. Hay reuniones en todo el país para ver mañana juntos el debate. De verdad que hace décadas no había una expectativa de este tamaño en relación a un debate presidencial. El debate presidencial es el primero de tres debates que van a tener en esta campaña y el primero que tienen ellos a solas, ¿no? Han tenido otras instancias, pero con otros cuando todavía había otros candidatos de sus partidos. Bueno, y voy a hacer la pregunta ombligo. ¿Qué le conviene a la Argentina? Macri ya hizo trascender su preferencia por Clinton, ¿no? ¿Está claro? Trump es un peligro público para el mundo entero. Para el mundo. Sí, no, 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 yo creo que no. Como dice Marina, es un tema ya a nivel global, ni siquiera, si vamos a hablar de relaciones bilaterales, tampoco creo que sea la amistad de la que más se enorgullece nuestro presidente el haber conocido a Trump en negocios inmobiliarios que no fueron de los más prolijos allá por Nueva York, pero como dice Marina, más allá del tema con la Argentina, es un peligro a mi modo de ver a nivel mundial. Total, recordemos que George W. Bush, el último así republicano de extrema derecha en ganar la presidencia, fue a dos guerras apenas asumió. Sí, y esto es peor todavía porque es un personaje muy impredecible. Pero además que no creen cosas básicas. Por ejemplo, Estados Unidos empujó el acuerdo de París de cambio climático en diciembre pasado. Trump dice que no lo va a respetar. Y en eso estamos involucrados todos. O sea que en muchas partecitas que no tienen que ser la conflagración nuclear directamente, Trump nos pone en peligro a todos. María, los candidatos a vice juegan un rol preponderante o son, para decirlo en un lenguaje callejero, son de adorno en esta historia? No, es que está tan polarizado con estos personajes que en este caso no, por lo general el candidato a vice en Estados Unidos compensa cosas. Pero la cosa está tan polarizada que en este caso es Hillary o Trump, no le veo en el medio, no sé si surgió en esta campaña algo interesante para, visto con nuestros ojos, que hay toda una cuestión de si Hillary al ser mujer da menos imagen de poder ser quien combata el terrorismo, que es uno de los temas principales de la agenda de los norteamericanos. Y con relación a Trump, claro, lo ven tan impredecible que no saben si está preparado y estas mismas dudas que planteaban Santiago y Marina, hay votantes que dicen, bueno, será un tipo que está en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos, tiene un carácter muy particular. pero nada de eso hace en otras condiciones, Hillary tendría que tener una campaña muy fácil y ella está por debajo de la intención de voto o de la imagen en realidad que Barack Obama, Barack Obama se está yendo con mucho mejor imagen de la que está pudiendo traccionar Hillary Clinton. Marina. Sí, odio decir esto, pero los medios han realmente esta vez no respetado los códigos sagrados que regían siempre la prensa norteamericana. No se puede comparar a Hillary Clinton con un pelafustán mentiroso como es Donald Trump. No hay leyes de igualdad. Y los medios han tratado a las dos partes como si fueran partes comparables. Estamos hablando de tornillos y sandías. No podemos equiparar las opiniones de uno y el otro. Ayer lo dijo claramente el editorial que apoyó la campaña de Hillary Clinton. No podemos hablar de un ser mentiroso y de una persona competente en el mismo nivel. Eso han hecho los medios y han fabricado un candidato que es un chiste para los propios norteamericanos que están divididos y peleados como nosotros estábamos durante la grieta. Ahora, no solo los medios, también hay otros factores. Creo que la plancha, la estrategia de Hillary de hacer la plancha a partir de la convención claramente fue un error. A eso hay que sumarle un poco lo que decías vos al principio y un dato de María que no es menor sobre no ser obligatoria la elección. Y lo que decía Marina, el voto de Trump es muy difícil de leer, muy impredecible porque es un tipo que generalmente no participa de las elecciones. Entonces está entrando y está confundiendo a los analistas de campaña una y otra vez donde nos jugamos por ponerle un techo a este fenómeno que sigue creciendo y la realidad que me parece preocupante es que hoy en día Trump es una candidatura muy competitiva con Hillary en este momento. Y es muy breve porque estamos terminando. Los últimos atentados, ¿cuánto influyen en el electorado y hacia dónde inclina el voto a partir de los atentados? ¿Eso le suma a Trump? Pido, el ciclo de noticias que creo que los atentados que pasaron hace una semana más o menos ya quedaron en el olvido porque ya tuviste en Carolina del Norte y en, fue en Arizona, no, en Tulsa, este, ahora me olvido del estado, este, estos incidentes raciales de gatillo fácil, muy horribles, sobre todo el de Carolina del Norte, el de Charlotte, que este dejó un muerto en las protestas callejeras. Entonces, creo que pasa todo muy, muy vertiginosamente. Yo creo, como dice María, yo creo que Hillary es considerada fuerte en defensa, digamos, dentro de los candidatos demócratas hay candidatos hombres que han sido vistos como Dukaki, se me ocurre rápidamente, el mismo Joe Biden, han sido vistos como más vulnerables que ella, que ha sido, digamos, de los halcones dentro de la administración Obama, tanto en Siria como en Libia, me parece que no va a ser un tema importante donde, por estas cosas, decía Marina, de lo impredecible que es Trump, no creo que se sienta más seguro el votante estadounidense en tema terrorismo con Trump que con Hillary. Bien, María, te mando un beso enorme, te estamos cuidando acá un poquito el rancho, en este lugar precioso que es el Centro Cultural Kirchner. Gracias a los tres, dejame que te diga una línea nomás, lo más difícil para Hillary es que todo el mundo cree que ella tiene que ganar el debate, o sea que si no gana, no gana nada, si lo pierde puede ser un desastre. Bien, muchísimas gracias, gracias a los dos, a hombres y mujeres que han vivido ni más ni menos en Estados Unidos, así que te hablan con conocimiento de causa, y gracias María, desde allá de los Estados Unidos, cubriendo este primer debate, primero de los tres, antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas, ya con María Donel. Chau.